Bueno, decía esto, Nacional en un corto lapso decidió varios cambios, cambiar a su entrenador y cambiar a su presidente y con el señor Mauricio Navarro de Bedur, que lleva apenas 20 días en el cargo. Nacional completó cinco presidentes en los últimos cinco años. Ese no es un dato menor, ese es más o menos el promedio. Desde que se fue el señor de la Cuesta en el año 2017, ese lo contamos, vino después Andrés Botero, Juan David Pérez, Emilio Gutiérrez y ahora el señor Mauricio Navarro, que nos acompaña a esta hora muy amablemente aquí en Equipo F de ESPN. Doctor Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Adolfo, muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Bueno, le tengo que empezar a preguntar por allí. ¿Usted cuánto va a durar en el cargo? Pero venga, yo le digo que también hay otra forma de hacer la cuenta. Usted puede contar cinco presidentes en cinco años, pero si usted suma el tiempo de Juan Carlos de la Cuesta y los que hemos venido detrás, entonces le va a dar que son cinco presidentes en, no sé, en 12 años. Bueno, es otra manera de verlo, pero usted como es el último que acaba de llegar, pues sí me toca que preguntarle por cuánto tiempo va a ser, aunque usted no lo sabe, por supuesto, porque pues eso es una decisión de Junta Directiva a la que usted pertenece desde hace más o menos unos seis años. Hay que decir que don Mauricio Navarro no solamente es un gran hincha de Atlético Nacional, sino que tiene mucha cercanía con el equipo desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de diez años, pero en la Junta Directiva hace seis años hasta que fue nombrado. Es así, ¿no? Así es, Adolfo. ¿Cómo no? Bueno, muy bien. Entonces, mis compañeros pues obviamente quieren intervenir, pero pues como estaba hablando yo de dos cambios, uno fue el presidente y otro fue el entrenador, yo sí le quiero preguntar muy puntualmente, ¿por qué tiene Atlético Nacional el tema del entrenador últimamente como un tema tan álgido? Terminan volviéndose titulares, directores técnicos que fueron encargados y hay varios casos. El caso de Restrepo es uno, el caso reciente Hernán Darío Herrera es otro y ahora tienen de nuevo otro encargado que es Pedro Sarmiento, pero le están consiguiendo un técnico. ¿Por qué eso? ¿Por qué obra así Atlético Nacional? ¿Por qué, por ejemplo, no ratificar a Pedro Sarmiento de una vez y claramente y públicamente usted mismo ha dicho que están buscando un entrenador? Sí, Adolfo. A ver, la historia de los técnicos es muy particular. Cuando nosotros hemos traído técnicos, yo diría, de una categoría reconocida por todo el mundo futbolero, le hablo de Juan Manuel Lillo, le hablo de Jorge Almirón, le hablo de Guimaraes, le hablo de el mismo Autori, en fin, son técnicos que cualquier equipo en Colombia posiblemente hubiese querido traer y no hubiera podido traer por el factor económico. Y si los resultados no se han dado, pues usted sabe que la historia de los técnicos es esa. Duran acorde a los resultados de los equipos. Entonces, han estado Hernán Darío Herrera, que fue un ciclo muy exitoso, al cual le debemos la estrella número 17. Y Pedro Sarmiento, que desde un principio fui muy claro con él, y vuelvo y le reitero, el cuerpo técnico actual sabe que están en una posición interina. Ahora, ¿interina hasta cuándo? Eso lo dirá el momento que nos estamos tomando para conseguir un técnico, un cuerpo técnico. Puede ser en un mes, puede ser en dos o tres meses, pero es un cargo interino. Y como me lo decía a mí Hernán Darío Herrera, Hernán Darío Herrera me dijo el día que dejó el cargo, me dijo, presidente, todos los técnicos somos interinos. Podemos tener un contrato de dos años y el contrato dura hasta que los resultados nos acompañen. Y yo diría que la presidencia también puede ser interina. Bueno, el presidente Atlético Nacional es un hombre apasionado por Nacional. Yo no tengo el placer de intercambiar conceptos con él todavía, pero sé que en su hoja de vida existe un amor filial por Nacional. Y yo no sé, presidente, yo estoy casi convencido de que con Pedro se pueden llevar una gran sorpresa o una desagradable sorpresa. Agradable y desagradable al mismo tiempo porque es que Pedro Sarmiento no es un hombre fácil de remover. Pedro es campeón con Medellín, campeón con el Cali, subcampeón con el Cali, un técnico que tuvo un bache como todos los seres humanos en su profesión, pero por lo que he hablado últimamente con él, es un hombre de conceptos que han evolucionado a pesar de que muchos no se lo reconozcan. Una trayectoria enorme. Y una trayectoria enorme. Así que a mí me late que esa interinidad de Pedro Sarmiento se les puede convertir en un alma de doble filo, presidente. Porque Pedro no es un hueso fácil de roer desde el banco. Es un hombre de carácter, es un hombre que sabe construir un equipo, viene de atrás hacia adelante construyéndolo. Lo vimos frente al Cali. Cada vez le veo algo más al equipo de Pedro Sarmiento. Entonces yo le pregunto, si les llega diciembre y Pedro Sarmiento sigue ganando y cada vez convenciendo más, ¿qué? Pacho, buenas noches. No, los resultados de Pedro hasta ahora, que van dos partidos que dirige, pues lo que nos permite es trabajar con la calma, sin afanes, buscar posiblemente un cuerpo técnico con el tiempo que se requiera, que necesitemos hacer los análisis que se requiere y el tiempo que dirán las cosas, ¿cierto? Los resultados se están dando hasta el momento. Llevamos dos fechas. Todavía estamos en una posición un poco incómoda, pero no podemos tampoco pensar en el día a día. O sea, vamos avanzando de a poco. Los resultados nos dan la tranquilidad de poder, digamos, trabajar con calma, pero de todas maneras estamos en la búsqueda de un cuerpo técnico y eso es claro y fuimos claros desde un principio. Presidente, ¿cómo le va? Un saludo muy especial. A ver, hay un tema que tenemos que tocarlo de una u otra manera, así no le haya tocado a usted, usted no era el presidente, pero venía, como nos lo cuenta. ¿Era en la Junta? Estaba en la Junta, nos lo cuenta, nos lo contó Adolfo, entonces usted tuvo que haber tenido también una posición y esas posiciones pues a veces no son públicas. ¿Cuál fue su posición alrededor del caso Giovanni Moreno? ¿Usted quería que Giovanni siguiera? ¿Usted definitivamente pensó que Giovanni debía salir por las declaraciones famosas en aquella rueda de prensa? Andrés, muy buenas noches. Lo primero, nosotros no tenemos posiciones individuales. Nosotros tenemos un cuerpo colegiado que es una junta directiva, hay una comisión de fútbol que toma las decisiones en grupo, en conjunto, cuerpo colegiado. Ahora, lo que la gente posiblemente no sabe es que a Giovanni se le vencía el contrato y un mes antes él conocía que se vencía el contrato y aceptó que el contrato se vencía. Yo entendí o entendía que Giovanni iba a viajar a Japón porque tenía unos asuntos personales que manejar en Japón y después su viaje tuvo que ser cancelado por el tema del COVID. Pero a Giovanni se le anunció un mes antes de que su contrato se vencía. Y como vuelvo y le digo, las decisiones son decisiones de un cuerpo colegiado y no es como para decir qué opinaba Mauricio, qué opinaba el otro, ¿cierto? Pero futbolísticamente, perdón, le hago la contrapregunta, ¿futbolísticamente usted no cree que Giovanni le hace falta todavía nacional o no? No, nosotros respetamos mucho el fútbol de Giovanni. Ha sido una persona, un jugador que fue importante en su primera etapa y en la segunda etapa. En este momento no se cuenta con él. No podemos pensar si le hace falta o no le hace falta. En su momento aportó lo que pudo aportar y lo que nosotros necesitábamos que aportara. Esa lectura que hace el presidente Mauricio podría tener otra óptica. El tema de Giovanni Moreno me gustaría devolverme un poco a la competencia internacional porque creo que es en lo que deberíamos profundizar, porque Atlético Nacional será uno de nuestros representantes en Copa Comeo Libertadores. Y yo decía, escoger con tranquilidad un cuerpo técnico o tal vez perder algunos meses que pudieron ser valiosos para ir construyendo una idea y para que ese técnico entendiera con qué contaba y qué necesitaba tal vez para afrontar la Copa Libertadores. Porque en nuestras últimas presentaciones, no solo Atlético Nacional, del fútbol colombiano como tal, han sido terribles, presidente. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Melisa, cuando Hernández Arrida queda campeón, nosotros nunca en ese momento pensamos que Hernández Arrida iba a ir al mes o al mes y medio de haber sido campeón. Entonces, por supuesto, no teníamos un técnico ya nombrado en propiedad. Mal haría yo en haber considerado que Hernández Arrida salía un día y a los dos días teníamos técnico en propiedad. No. Lo que pudimos hacer para que se afectara menos, digamos, el grupo y para que se conservara ya un trabajo que se venía haciendo era que Pedro Sarmiento y Carlos Pizziro Estrepo cogieran las riestas del equipo. Y eso nos permitiera a nosotros buscar con tiempo un cuerpo técnico que en este momento, digamos, lo estamos haciendo, pero con la tranquilidad de que los resultados se están dando y no sabemos cuándo se va a tener en definitiva el técnico porque era como lo hemos anunciado anteriormente. Presidente, buenas noches. En la lista, digamos, sobre el mismo tema de Gio Moreno que era la finalización de su contrato, pues están Olivera, Vanguero, John Duque, Rifle Andrade, Alexander Mejía, Daniel Mantilla y Jefferson Duque. Aquí hablamos de titularazos, digamos, por el momento, digamos, Alexander Mejía no es titular, Mantilla no lo fue el fin de semana, pero el resto son titulares y terminan contrato en diciembre. ¿Estos jugadores van a continuar? ¿De qué depende su continuidad? ¿Le interesa a Nacional que continúe? Sí, a ver, Nacional está tratando de renovar los jugadores que más pueda de ese grupo. Ya ustedes saben que Kevin Mier está renovado, digamos que va por muy buen camino la renovación de Cristian Castro, y hay otros jugadores que van avanzando con la renovación. Vamos a ir evaluando uno a uno, viendo la capacidad que se tenga, y también muy importante contar con el técnico que esté en el momento, ya bien sea el cuerpo técnico actual o el técnico, cuerpo técnico que fuera a venir a futuro. Tenemos todavía lo que resta del campeonato, digamos que tres meses, para tomar esa decisión. Entonces, estamos trabajando en la renovación de algunos de ellos, y vamos a avanzar en la medida que el mismo campeonato nos lo vaya diciendo, y lo que el cuerpo técnico en mención también requiera. Pero, presidente, cuando le dicen, sí, en tres meses que termina el campeonato, pero queda la sensación en el aire que el proyecto Copa Libertadores, porque es que aquí hablamos de jugadores titulares, ¿dónde queda el proyecto Copa Libertadores? ¿Tiene que ver esta situación de no saber hoy por hoy cuál va a ser la plantilla y el entrenador con quizás una época de austeridad en Atlético Nacional? Pero es que el proyecto Copa Libertadores no depende solamente de los que renovemos. Nosotros también, a la par, estamos buscando poner otros jugadores al club para unas posiciones que consideramos debemos reforzar, y que el cuerpo técnico en su momento nos tendrá que validar o decir si son posiciones, o sea, que no pensemos, posiblemente, cuando usted está renovando un grupo de jugadores, si tiene siete por renovar, usted puede renovar cuatro o cinco, y si hay dos que no renueva, pues tendrán que ser reemplazados por otros jugadores. Y, adicionalmente, otras posiciones también a reforzar. Pues yo no sé... O sea, que estos nombres, es normal que alguno de ellos se vaya a Atlético Nacional en diciembre. Podría ser, porque también hay un factor que es el rendimiento y otro factor que es el económico. No, y aparte de eso, el sistema en Colombia es muy diferente al europeo. O sea, en Colombia se espera como que hasta el último mes para poder renovar a un jugador, parece, ¿no? Porque armar un grupo para Copa Libertadores no es una tarea fácil. No, por eso, pero digo, en Europa los jugadores, faltando un año, les renuevan el contrato por otro, dos o tres años más. Y por ley debe ser casa, por al menos seis meses antes. Si no, o sea, hay renovación, antes de los seis meses el jugador puede quedar libre. Puede quedar libre. No, pero mire lo que dice el presidente, que tienen que también evaluar el rendimiento de los jugadores, que no les pueden ir renovando porque sí, porque van a quedar libres. Uno se lo gana a la cancha con el rendimiento, que es lo que pasa en Europa. Tiene un año para jugar bien y si juega bien, pues le renuevan. Si no, le van buscando equipo, como en todas partes. Pero, por ejemplo, Oscar, cuando usted jugaba, ¿usted sabía si lo iban a renovar o no? En ocasiones sí, en ocasiones no, dependiendo de los equipos. Por ejemplo, cuando estaba en Boca, empecé la negociación seis meses antes porque fui prestado nada más. Cuando se hizo el contrato, luego empecé una negociación, una renegociación con Boca para mis derechos federativos por Besiktas. Pero mis circunstancias eran distintas. Empezamos un proceso totalmente que no se manejaba acá en Colombia. Estaban los famosos contratos eternos porque parte de lo de la asociación fue que se reglamentara como debe ser la contratación de jugador profesional acá. Un máximo de tres años. Anteriormente tú firmabas y no sabías hasta cuándo pertenecías a los clubes. ¿Sabes a mí qué me está inquietando del tema? Y le traslado la inquietud después de la que tú tengas a Adolfo al presidente. Históricamente, a Nacional, a excepción de Osvaldo Juan, sube el día. Y un poco al mirón, que estuvo para ser campeón. A Nacional con los técnicos extranjeros no le ha ido muy bien. Porque ha tenido dificultades para acoplarlos o para que ellos se acoplen. Y si traes un técnico al portal de una Copa Libertadores, ese periodo puede costarle bastante. Aparte de eso, la valoración de ese técnico, si es extranjero de los jugadores que hay que traer o de los que considere no necesita. Entonces, yo le preguntaría al presidente si eso se está teniendo en cuenta. Porque la verdad le ha ido mejor con técnicos colombianos que con técnicos foráneos. Y cuál va a ser su injerencia en la construcción de la nueva nómina. Porque la nómina de Libertadores no se arma en ocho días. Y la Copa Libertadores comienza muy prematuramente el próximo año, presidente. Pero, Pacho, no dejemos por fuera a Fernando Paternoster, que fue el primer técnico campeón nacional en el año 54. No dejemos por fuera a José Curti, que fue el técnico que cambió prácticamente la historia nacional en el año 70, 71, 71 también. Y no dejemos por fuera a César López Pérez, que fue campeón en el año 73. Pero lo más reciente, Mauricio, pero lo más reciente... Algunos sí, otros no. Pero lo más reciente son... Han sido muy buenos unos, otros tampoco han tenido suerte. Pero los más recientes son Juan Carlos Osorio, una era brillante, Reinaldo Rueda, excelentes resultados, ¿cierto? Hernán Darío Herrera, campeón. Es como si la vara del técnico colombiano se ajustara hoy más a Atlético Nacional. Sin contar a Hernán Darío, que fue campeón. Sin contar a Pacho, que fue campeón de Copa Libertadores. Sin contar a Sachi, a Luis Fernando Suárez. Pero ahí cabría esta inquietud para el presidente. Porque él ha dicho abiertamente que están consiguiendo un entrenador. O sea, se lo dijo a Pedro Sarmiento y demás. Sus razones tienen y muy respetables porque son los que mandan. O sea, le dijeron, Pedro, no se amañe mucho. No, no, le dijeron al técnico, usted va por ahora como técnico, nosotros vamos a conseguir un entrenador. Usted la pregunta es... Esa silla no es suya. Y la inquietud es, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, que está diciendo Pacho aquí, que usted mismo está diciendo, definitivamente Nacional está buscando un entrenador de qué perfil. O sea, qué tipo de entrenador les parece a ustedes, si a los últimos extranjeros les ha ido tan mal, de qué perfil están buscando un entrenador que venga a hacerse cargo del proyecto Atlético Nacional 2023 Copa Libertadores. Bueno, Adolfo, si el técnico es extranjero, lo cual no está totalmente definido, no está totalmente definido, reitero, buscamos un técnico que conozca el medio colombiano, muy importante, que haya sido campeón, ojalá, en torneos internacionales como Copa Libertadores. No queremos traer un técnico, y con esto no quiero decir que un técnico anterior que ustedes han mencionado es el español, recuérdeme el nombre, Independiente del Valle. Ah, Martínez. Ramírez. Ramírez, Ramírez. Ramírez. ¿Qué está sonando? Ramírez. Tiene una hoja vía muy interesante, pero nosotros queremos traer un técnico que ya tenga un recorrido y una experiencia que no utilice a Nacional como trampolín para ir a otros mercados europeos o internacionales, sino que sea un técnico de una edad que considere que puede estar acá por, no sé, uno hace procesos de dos años, ojalá se logre, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Reinaldo Ruedas candidato? Reinaldo siempre será candidato y tiene las puertas abiertas del club, obviamente que sí. ¿Y Osorio también? No. Osorio ya estuvo hace poco, yo creería que Juan Carlos respetándolo mucho, pues hombre, tuvo ya su oportunidad y por el momento no estamos pensando en el nombre de Juan Carlos. Un hombre como... Respetando mucho su conocimiento y la historia que ha tenido Nacional, que ha sido totalmente brillante y triunfadora. Bueno, pues a ver, si usted dice que el nuevo técnico de Nacional tiene que tener un título de Copa Libertadora, acá en Colombia no está sino... Solo está Reinaldo. Reinaldo Rueda. Y Pacho Maturana. Y Pacho Maturana. Y López Galda. Y el profesor Montoya, que ya no dirige. Pero ojo. No más. Ojo. Estoy hablando que tenga título en lo posible internacional, puede ser sudamericana o libertadores, y no necesariamente colombiano, como podría ser colombiano, podría ser extranjero. Entonces, es un título, un técnico que tenga recorrido internacional y que conozca el medio colombiano. Peluso. Algún exseleccionador nacional, seguramente. Peluso está retirado. Peluso es un candidato, lo que pasa es que entiendo que Peluso... No quiere decir ya... Si no, él está dedicado a la asesoría... Le digo una cosa, con todo el respeto, Mauricio. Pensar en Peluso es decir en contravía del ADN de Nacional. Sí, no es el ADN. Es decir, en el Deportivo Cali el fracaso de Peluso no era por su conocimiento. Peluso. Era por el ADN de él. Pero Pacho, ¿qué tiene el ADN de Nacional, Pedro Sarmiento? No, no, no. Pero es que, a ver, Pedro no tiene el ADN de Nacional... No lo tiene. ...en algunas cosas. Pero Pedro se amolda la necesidad de Nacional... Al momento, sobre todo. ...porque él sabe al paladar del hincha de Nacional. En el Deportivo Cali, por ejemplo, a Eleto Correa acomodarse. Él en todos los equipos ha sido de tranca y de atravesar el bus. Pero cuando le suben al Deportivo Cali entendió que él debía jugar mejor a otra cosa... ...porque el hincha se lo exigía y salió campeón. Es decir, yo no lo voy a hacer, Mauricio, una defensa a Pedro Sarmiento... ...porque su historia lo defiende. Pero sí veo complejo el tema del técnico para que no se vuelvan a equivocar. Pero miren, pero Pacho... Si hay un equipo... Yo no estoy diciendo que Peluso es candidato. Estoy diciendo que es una persona del fútbol. Pero ¿cómo voy a poner un candidato a una persona que ya lo está dirigiendo? No, no, no. No, no, claro. Pero mire, si hay un equipo que demuestra que el asunto es con resultados... ...es el Atlético Nacional. Al señor Osorio lo criticaron 80 mil veces. Salió campeón. Al señor Rueda, que ese no era el fútbol de Nacional. Salió campeón de la Copa Libertad. ¿Pero quiénes lo criticaron a Osorio? No, pero Osorio y Rueda tuvieron momentos de muy buen fútbol. No, sí, pero los criticaban. Ah, no, sí. No faltaba que la rotación... Presidente, Osorio estuvo a un gol de irse de Nacional en esa primera etapa. Adolfo, técnicos equilibrados. Como por ejemplo, yo sé que a Pinto lo ha marcado como técnico defensivo. A mí me parece un técnicazo, un técnico equilibrado, un técnico de categoría. Si a mí Nacional me dijera, no es que el técnico de Luis Pinto... Me paro y aplaudo, digo, ¡guau, se hicieron un técnico! Pero no ha sido campeón de la Torre. No, pero es un técnico de la Copa Libertad. Pero un cuarto en un mundial... Es que es en lo posible. Perdón, clasificando en un mundial... No es... Haremos lo posible. Entiendo que el presidente sabe que esos puestos administrativos en un club tan importante como Atlético Nacional podrían ser de fácil remoción. Pero tiene que haber alguna característica principal que haya decidido al resto de los integrantes de la Junta para escogerlo ahí. Obviamente su conocimiento, obviamente su deseo, que es lo que usted va a tener como bandera principal. Porque le toca además ser presidente de Nacional en un momento en donde no hay una cercanía muy clara con la afición, en donde incluso algunas cosas lo alejaron. ¿Cuál es esa misión suya? No, yo creo que Melisa básicamente es la experiencia que tengo en el equipo, el conocimiento y posiblemente la cercanía a los miembros de la Comisión de Fútbol, de la Junta Directiva, que de pronto se redunda en confianza. Yo creo que la palabra confianza es fundamental y con ello no la hubiese. Claro que la había. Pero básicamente yo creo que es el conocimiento y el tiempo que llevo en el club. Bueno, yo creo que quiero preguntar algo más. Yo sé que a los presidentes no les gusta mucho que uno lance esos nombres así, pero hoy de hecho tenemos un tema especial en la continuidad y es Lionel Álvarez. Y Lionel Álvarez ha demostrado ser exitoso en Colombia y por fuera. Para Nacional es un candidato Lionel Álvarez o está absolutamente vetado de cierta manera por la afición. No, yo le contesto claramente. En este momento Lionel Álvarez está en otro club, que es un club vecino nuestro, al cual respetamos mucho y está haciendo una buena campaña. Entonces, si nosotros estamos buscando un técnico que pueda venir pronto, pensando en Copa Libertadores, yo considero y consideramos nosotros que Lionel está ocupado con todo respeto con el equipo en el que está. Pero la mayoría están ocupados, presidente, porque Nacional no lo quiso ni voltear a mirar. Todos sabemos que él muere por dirigir Nacional. Y Alberto Gamero, por ejemplo. Ese es su gran anhelo, el de Lionel. Pero es que no lo quisimos voltear a mirar, no. Está Hernán Darío Herrera que nos dio el título. Sí, claro, obviamente. Óscar y Faustino, les quiero preguntar esto. Ustedes, ¿cómo ven a Nacional hoy? Para que se lo digamos al presidente. Ustedes, desde su óptica de jugadores de fútbol y demás que han estado tanto... Escuchara de Óscar. ¿Usted cómo ve a Nacional hoy? ¿Usted qué le ve a Nacional, a este Nacional? ¿Lo ve para campeón, por ejemplo? Pero es que en Colombia cualquiera puede ser campeón. Si me preguntas, y sé que me va a ganar un coñazo, como se dice, están confundidos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un técnico interino que no sabe si va a jugar la Copa Libertadores y tiene un compromiso tan importante como la Copa Libertadores. No sé. Dentro de mi cabeza, dentro de mi estructura no está el generar un tipo de situación así, porque yo tengo que empezar a armar un equipo de jugadores ya. Ah, que se va. Bueno, listo. ¿Quién viene? Ah, bueno. ¿Qué estilo? ¿Qué tipo de técnico voy a traer? ¿Un tipo tocador? ¿Un tipo contragolpeador? ¿Qué estructura? ¿Qué quiero montar al Atlético Nacional? En este momento no sabemos. Sí. Yo a Pedro lo admiro y lo quiero. Es un gran amigo. Y está haciendo las cosas bien. Pero entonces díganle, Pedro, ustedes, vamos a traer a los jugadores que usted necesita para jugar una Copa Libertadores, como debe ser un equipo como Atlético Nacional. Pero ahorita no saben. Es que en un mes se puede ir Pedro. En dos meses se puede ir Pedro. No sale campeón. Entonces vas a darle la responsabilidad a un nuevo técnico con una comisión de contratación que vas a ir a buscar jugadores. Pues dentro de mi estructura como equipo no existe esa posibilidad. Es una opinión, doctor Mauricio, interesante de una persona que además fue directivo. De un gran equipo, ¿no? Bueno, en fin. Yo respeto mucho a Oscar, pero decir que no sabemos, de pronto no es cierto. De pronto sí sabemos. Bueno, lo que pasa es que ustedes lo tienen muy claro, pero al resto de la gente no le han comunicado. ¿Me entiendes? Yo necesito... Ah, pero es que lo comunicaremos en el momento oportuno. No estamos tampoco corriendo, porque en este momento estamos en manos de Pedro y de Pisis. A mí me están preguntando... Aparentemente no fueron los resultados de inicio. Presidente... En este momento, porque si van a enfrentar una Copa de Libertadores, es como si nosotros fuéramos a jugar una Copa del Mundo y no sabemos cómo va a ser el técnico. Tenemos un técnico interino como lo era Reyes. Entonces, para mí... Le recuerdo que hace tres meses también nos venían igual. Claro, el título estaba ahí. Y eran las formas. Pero es que van a jugar una Copa de Libertadores donde salimos muy mal librados en las últimas tres Copas de Libertadores. Nacional es el equipo más representativo del fútbol colombiano. Es el que ha ganado más títulos. Entonces, tiene que tener una estructura, una horma ya clara de cómo va a jugar, qué jugadores van a traer para jugar la Copa de Libertadores. Pero ni siquiera saben cuál es el técnico. Bueno, eso es lo que nos están vendiendo a todos. Me disculpa, pero es... Posiblemente... Posiblemente por eso se están pensando en los cambios, porque usted mismo está diciendo lo de la horma y lo de la forma. Exacto. Pero es que estamos a dos meses... Pueden salir campeones, claro. Pueden salir campeones en Atlético Nacional, América. Pero Nacional, ya sabemos que va a jugar Copa de Libertadores. Ya debe tener el técnico así clarito. ¿Quién va a ser el técnico? A propósito, lo de BKSS, ¿sí era una posibilidad, presidente? No conoce el fútbol colombiano. Pero tiene experiencia internacional. Tiene todo el nombre que usted quiera, pero no conoce el fútbol colombiano BKSS. Entonces, no cabría en la descripción que da el presidente. ¿Ustedes se han puesto, mejor dicho, para no quedarnos ahí en ese círculo vicioso de que ustedes dicen que están buscando y pues la sensación que da es que no lo tienen? En fin. ¿Ustedes se han puesto un término, una fecha límite para buscar y para encontrar el entrenador que quieren para Atlético Nacional? Sí, vea. Yo creo que primero, fecha límite exactamente no, pero sí, por lo menos, al término del campeonato actual que estamos jugando. O sea, creemos que de aquí a posiblemente noviembre, diciembre, tengamos ya como más información al respecto. Pero eso no quiere decir que si algo se presenta antes no lo podamos anunciar. Ahora, ustedes han mencionado lo del fútbol de Nacional y el ADN de Nacional. El ADN de Nacional ha sido históricamente también promover jugadores. Si ustedes miran el campeonato anterior, yo le he hecho esta pregunta a varios medios de comunicación. ¿Cuáles son, en el concepto de ustedes, los tres principales jugadores que más aportaron o que pudieron haber sido importantes en el título anterior? ¿Quiénes fueron los más importantes del título? Sebas, Sebas, Mier. Pues el arquero, el arquero en primer lugar. Mier fue, pues realmente el más importante de todos. Sí, no, y también estuvo el muchacho Cabal, fue importante. Sebastián Gómez. Sebastián Gómez fue importante. Mantilla también fue importante. Sí, hubo jugadores importantes. Y aparte de eso, este fin de semana vi que Pedro Sarmiento, ya teniendo el partido cerrado, mandó a la cancha canteranos. Bueno, y precisamente los tres que ustedes mencionaron, Cabal, Mier y Sebastián Gómez, vienen de la cantera. Entonces, nosotros también creemos que tenemos un potencial en la cantera que tenemos que desarrollar. Por eso, presidente, es que, presidente Mauricio, es que hay que ser muy cuidadoso. Y usted que conoce muy bien la entraña nacional, porque es que usted no es ninguno nuevo nacional. Usted es quizás de los que han aparecido en la presidencia nacional, quizás el que más conoce la entraña nacional. Sabe que un técnico extranjero, de pronto, si no conoce esa entraña nacional, vienes a echarla a un lado porque necesitará resultados. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Claro, pero yo también le digo, Pacho, con todo respeto, hay técnicos históricamente como Pedro del Hacha, el millonario, que llegó en agosto y quedó campeón en diciembre. Orvaldo Subeldía llegó también en agosto y quedó campeón en diciembre. Excepciones se han dado. Creo que no hace mucho también Himalaya en el América. Tampoco llevaba mucho tiempo. El mismo Juan Cruz Real. Eso es muy relativo. El técnico tiene que tener desconocimiento del medio y del fútbol colombiano. A ver, Daniel. Una última de mi parte. No, porque es que Oscar dice que siente que no sabe para dónde van y el presidente responde, o de pronto sí sabemos. ¿A qué? Cuatro o cinco meses de que arranque la Copa Libertadores. ¿Saben para dónde van y creen que la preparación para Libertadores es la ideal? A ver, yo estoy seguro que sí sabemos para dónde vamos. La preparación, pues todavía tenemos tiempo suficiente para preparar el equipo y para conformar el equipo. Yo creo que en este momento estamos pensando en la Copa Libertadores, pero estamos pensando también en el torneo local. Y ahora tiempo es suficiente. Porque es que, si pensamos de esa manera, quisiera decir que el que clasifique por Colombia como campeón en el segundo semestre va a estar en desventaja, porque entonces tampoco sabe para dónde va. No, porque si, por ejemplo, en millonarios claramente va a saber para dónde va, porque tiene un proyecto de hace rato. O Junior que tiene una nómina. Y además, lo otro es la sensación, y esto ya es opinión personal, y puede estar o no de acuerdo, pero Nacional está regalando esos seis meses para preparar la Copa Libertadores. Ahora, ¿para ustedes cuándo comienza la Copa Libertadores? Ya, ya. Es que, presidente, la Copa Libertadores no comienza con el primer partido, sino con la armazón del equipo. Y ahí es donde generalmente se equivocan los equipos colombianos, y eso es lo que siempre hemos dicho acá, presidente, que como arranca casi el año y los equipos colombianos terminan armándose en diciembre, pues con razón los agarran mal paro y nos terminan sacando en primera ronda. Reinaldo Rueda armó el equipo seis meses antes. Exacto, por eso ganó. ¿Y cuánto tiempo se necesita para armar el equipo? Por lo menos seis meses. ¿De Copa Libertadores? Para Libertadores, sí. Seis. Mínimo cuatro. Es decir, que la idea, la idea, la nómina. Entonces, nosotros tendremos el primer partido entre marzo y abril, o sea, que estamos a tiempo suficiente. Ok. Bueno, muy bien. Doctor Mauricio, le agradecemos enormemente por habernos acompañado. Es la primera vez que lo tenemos acá en ESPN. Que la próxima no esté tan serio. Hoy está demasiado serio. Lo que pasa es que... Pero hoy he estado como muy serio, Prezi, o sea, no tuve ni la posibilidad de conocerle la cintura, no sé, la cintura, la sonrisa. Es que la cintura no me está... No, 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 no. Como así me lisa, pero... Me lisa, hola. No, mentira, Mauricio. Es el Mauricio por molestar. Ay, Prezi. Dos cosas finales. Ajá. Fíjese que Nacional es muy particular. Es el vigente campeón de la Copa Betplay. Y es el vigente campeón de la Liga Betplay y está en crisis. No, no. No, tiene técnico interino que es más grave, Mauricio. Y presidente también, porque usted lo acaba de decir, nosotros no. Y presidente recién llegado. No, he hecho crisis. Pero bueno. Bueno, no es por nada. Pacho. Señor, señor. Podría estar mejor. Hablando de interino, ¿me deja yo le doy un consejo? Adelante. Hombre, yo a todos los que están en el set, los escucho desde hace mucho tiempo y los veo a las nueve y los vuelvo a ver otra vez a las doce. Hay veces, en ocasiones, está Faustino, que es nuestro doliente, lo mismo que Víctor Aristizábal. Y a todos los admiro. A Óscar Córdoba, a Sanabria, hasta Luis Arturo Renato también lo admiro. Que es amigo suyo, es amigo suyo. Hasta Luis Arturo. Oiga, hay una persona, Pacho, que yo le recomiendo con todo respeto, que conserven ese set, que para mí es... Todos son brillantes, pero para mí es una persona muy importante en sentido del humor. Y Nicolás Samper tiene un sentido del humor. Fantástico. A pesar de que tiene su amor por el azul, no lo demuestra, es muy imparcial en sus comentarios y tiene una memoria que eso descresta. O sea, uno no sabe si creerle o no, pero lo dice con una seguridad que prácticamente me parece una biblia del fútbol. Claro, es una de las joyas que tiene ESPN como canal, sin lugar a dudas, Mauricio. Bueno, Tino... A propósito de joyas... Deje de hablar a Tino. Por eso, Tino. Para despedir al presidente y que ojo lo muerde a la jirafa que tiene en la oreja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vio? Ahora sí, por fin se rió. Ahora sí le conocimos la cintura. ¡Ve, la sonrisa! ¡Ja, ja, ja! La sonrisa. Doctor Mauricio, muchísimas gracias. Vuelvo y termino como empecé. Usted es el quinto. Y vamos a ver si el quinto sale con algo que nos sorprenda de aquí en adelante como presidente de Atlético Nacional, que nos haga recordar esas épocas gloriosas. Marranquilla, Julio es el décimo. Ah, no, sí, Julio es el décimo, pero usted es el quinto. No hay quinto malo. Yo me despido, como dice Tino, Julio décimo y Adolfo. Usted me dijo que soy el quinto. El quinto dice que no hay quinto malo. Eso no hay quinto malo, exactamente. No, es que los otros han sido buenos, es que nadie está diciendo que sean malos. Lo que pasa es que le toca a usted como hincha, que usted se presentó así. Es que yo soy muy hincha y por ser hincha voy a hacer cosas diferentes de Nacional. Esa fue su carta de presentación. Vamos a ver qué hace con Nacional de aquí en adelante.